Presuntamente se anunció que Del Guzmán, de 36 años de edad, era sobrino de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Los detalles que se conocen del joven salieron a relucir en el medio local La Jornada, quienes obtuvieron detalles por parte de la Fiscalía General del Estado, quienes dieron a conocer la identidad del hombre que murió en Plaza Tiros, señaló Infobae. Joaquín, el Chapo Guzmán, quien fue antiguo líder del cártel de Sinaloa, tenía un gran estigma a su sobrino, inclusive dicen que llegó a otorgarle un apodo de cariño. Hasta el momento se desconoce que estaba siendo el joven en el lugar donde ocurrió la tragedia, pero se cree que él estaba con sus amigos al instante de morir. Edel Guzmán, quien fue identificado como el sobrino de Joaquín Guzmán, era conocido en el mundo de los cárteles como el cuñado. El hombre de 36 años era llamado con ese apodo debido a su presunto tío, quien fue quien lo nombró de esa manera. Inclusive, Edel tenía un corrido escrito en su honor. El narco corrido identificado como el cuñado relata la historia de por qué obtuvo el nombre cariñoso por parte del Chapo. En la canción se remarca el lugar donde supuestamente nació Edel Guzmán. En dicho corrido se le clasificó como alguien muy alegre y que siempre tenía un arma en su poder para defenderse.